El río Bogotá, que fue olvidado por todos durante muchos años y se convirtió incluso en la alcantarilla más grande de la ciudad. Ahora será el protagonista del gran proyecto que el distrito prepara a futuro para que se convierta en un sitio apto para disfrutar, compartir y admirar las aguas limpias que se espera lleven su cauce en ocho años. La idea del distrito es crear un corredor ambiental denominado Ciudad Río, que conectará también al Humedal Salitre, Torca, Guaymaral, Javoque y los corredores de los ríos Fucha y Tunjuel. Plantea un parque lineal de cerca de mil hectáreas a lo largo de 68 kilómetros, donde los bogotanos podrán ir en bicicleta, podrán recorrer, caminar y adicional a esto plantea cerca de 100 hectáreas para equipamientos. Un megaproyecto que le dará prioridad a la vivienda, pero también estará acompañado de zonas para la educación, la cultura y el deporte. Este escenario atraería alrededor de un millón doscientas mil personas, no solo de Bogotá, sino también de la sabana. Recorrer el río por malecones, donde puedan montar en barca, donde puedan hacer otro tipo de actividades deportivas. El distrito espera que muy pronto los ciudadanos puedan disfrutar del nuevo río Bogotá y sus beneficios. Un río para pescar, un río para disfrutar, un eje de vida. Este es un momento histórico para nuestra ciudad y para nuestra región. Ambientalistas no desconocen la postura optimista y el esfuerzo que pone cada una de las entidades involucradas en la transformación del río. Pero aseguran que no se puede ser tan ambicioso, más aún cuando ha pasado tantos años en los que se ha visto el río de manera irrespetuosa. Este es un proceso bien difícil, ya hemos lastimado demasiado el río y podríamos pensar en un futuro también en que sea o que se puedan desarrollar algunas actividades agropecuarias. El futuro próximo es volver el río eje de la región y convertirlo en el centro de la gran estructura de Bogotá-Sabana. Lo más importante es que con su recuperación llegaran también la flora y fauna, que algún día fue desplazada por las malas prácticas del hombre.